Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de córdeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, ¿cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre el hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Como decía un día un predicador dominico, un buen azote para nosotros. Para este cuaresma, para ir más adelante durante este camino de cuaresma. Increíble, este episodio de Jesús era en el inicio de San Juan. Toma un latigo y purifica el templo. Necesitamos que Dios purifique nuestros corazones. La primera lectura le dice, Jesús quiere purificar nuestros corazones. Quizás aquí hemos acumulado los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Saben, podemos analizar la situación actual de la iglesia. Después de varias guerras, y también como lo vio León XIII, el humo de Satanás que entró en la iglesia. Estos errores de las generaciones pasadas, hace que hoy reina un tipo de ateísmo, de libertinaje. La revolución cultural, mayo 68, este ateísmo que vemos hoy de nuestros jóvenes y de muchas familias, es el precio que pagamos de los errores del paso. Eso está en la escritura hoy. Hasta que alguien diga, stop, ya se acabó. Es decir, alguien que decide en la familia vivir una verdadera conversión, una entrega total de su vida a Jesús. Ahí entramos en la novedad. Es así, si no siguen los errores y los hijos reciben el precio de los errores del pasado. Dios nos dice en esta primera lectura que está celoso. Dios tiene celo de nuestra libertad. Dios nos ama, Él nos quiere libre, nos quiere feliz. Él no nos quiere bajo el peso del pasado y del yugo de nuestros antepasados. Dios quiere que vivamos en esta libertad. Él quiere que acogemos su vida, su espíritu, su palabra para ser testigos de su evangelio. ¿Entienden? Este amor de Dios, pues Jesús lo va a manifestar aquí. A través de este episodio de la purificación del tiempo. Voy a tocar tres puntos. El celo de Dios. Después, déjémonos purificar en nuestros corazones. Y después, destruido y levantado de nuevo, estamos con Cristo resucitado, testigos de su luz y de su amor. Saben, el templo de Jerusalén. Y era muy, muy bello y glorioso. La familia de Caif, en lugar de permitir a los vendedores de quedarse en el Valle del Cedrón, les había metido ahí todos en el hierón, en el lugar sagrado, para el dinero, pues. Después, no podíamos tampoco hacer una ofrenda con la moneda del país, ocupado por los romanos, porque la moneda era romana. Entonces, los cambistas estaban aquí para cambiar la moneda romana con piezas de oro y de plata, para hacer una ofrenda pura. Entonces, había muchas cosas así. Era realmente un mercado, algo terrible. Y Jesús llega ahí como este nabí, como este profeta del Antiguo Testamento, y va a hablar y actuar. Es lo que va a hacer Jesús. Claro que va mucho más allá que tomar un latido, un azote y quitar a los bueyes y a los cambistas. No, hay un sentido mucho más profundo. Dios viene para purificar a su iglesia. Cuando nos ponemos en silencio, por ejemplo, como aquí, comenzando la misa, preparamos la iglesia, por supuesto, preparamos nuestro corazón para acercarnos a Dios. Leen el capítulo 17, 19, 18, 19 del Levítico, y verán que para acercarse a Dios, debemos dejarnos purificar. Y aquí, en este templo, era un montón de mercados y de vendedores y de todo. Y muy a menudo es así nosotros también. No vamos a la iglesia con tas, con... Llegamos a la iglesia con muchas cosas en la cabeza. Y vamos para pedir. Con superstición, con una esperanza mágica. Sean santos como su Padre Celestial es santo. Nos acercamos al Señor para que su santidad, su pureza nos transforme y nos dé, nos devuelve esta gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues, ¿qué pasa? El Señor va a tomar este latigo. Es Dios. Dios. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, va a tomar eso y purificar el templo. Pero finalmente, Él quiere purificar tu corazón. Él quiere que tú seas totalmente de Él. Él quiere que te entregues a Él, a su amor. Él quiere que te dejes hacer. El gran problema siempre será nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Pues, hay que consumir estos pensamientos. Hay que dejar a Jesús con el latigo de su amor que purifique nuestros pensamientos. Por ejemplo, cuando pensamos mal de alguien, cuando juzgamos a alguien, cuando criticamos. Un santo dijo que el Señor le enseñó a consumir sus pensamientos. Por ejemplo, me viene un pensamiento malo, humano, lo voy a cambiar con un pensamiento divino. Por ejemplo, voy a pensar algo y me voy a dar cuenta que este tipo de pensamiento no le agrada al Señor, porque estoy juzgando a mi hermano. Lo cambio, mi manera de pensar. Voy a pensar mucho más positivamente de esta persona. Por ejemplo, yo quiero hacer algo que no le va a agradar al Señor o que es totalmente inútil. Voy a cambiar mi manera de pensar para ver qué puedo hacer para el Señor. Jesús muere sobre la cruz para purificar nuestros corazones por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Él que recibimos en la oración. Por eso va a decir Jesús, no hagan de la casa de mi Padre un lugar de comercio. Pero claro que se trata de la iglesia, pero más que todo eso, nuestros corazones, porque la iglesia se construye con las piedras vivas que somos. Imaginen, hermanos, que seamos todos llenos de Dios. Que pensando a Jesús de la mañana a la noche, trabajando, estando juntos, en familia, en la calle, en la noche, a la casa, durmiendo, levantándose. Finalmente, si Dios es nuestro mejor amigo, como Él los hará, Él los hará en el cielo. Si todos aquí vivamos como hermanos y hermanas que se aman. Si todos nos escuchamos, nos invitamos y celebramos al Señor. Hacemos esta fiesta de la fe para Dios durante toda nuestra vida. Imaginen cuántos se juntarán con nosotros. Cuántos vendrán y dirán de nosotros, miren cómo se aman, miren cuál es el secreto de esta gente. Y aun cuando están enfermos, están bien. Aun cuando pierden la alegría, la encuentran de nuevo. Cuando tienen una preocupación, se arrodillan y Dios les bendice. Pero, ¿cuál es el secreto de estos hombres y de estas mujeres que se dicen cristianos? El secreto es que tienen el corazón puro. Buscan a Dios. Buscan al reino de Dios y su justicia y todo lo demás les vendrá por añadidura. Déjense purificar por el Dios vivo. Viven con Dios y Dios vivirá con ustedes. Es eso que Jesús quiere hacer en nuestra iglesia, en nuestros corazones. Es eso que Jesús hace como profeta entrando este día en el templo y diciendo, «El celo de tu casa me devora». No hagan de la casa de mi padre un lugar de comercio. No hagan con sus corazones un lugar de vacarme, de ruido, un lugar de superstición. Un lugar donde yo no soy el rey, yo quiero ser el rey de tu corazón. Entonces, ¿qué hacer? ¿Puedes orar? Orar es lo primero. Orar, arrodillarse de verdad. Les decía en el inicio de la misa que lo único que tenemos que esperar en esta vida es que Dios purifique nuestros corazones. Eso es un acto de fe, un acto de amor, una oración fervorosa. Eso exige que nos arrodillemos frente a la cruz. Un sacerdote me contó un día que cuando el día de mi conversación, un día pasé frente a una cruz y me recordé que durante muchos años había sido enseñado por jesuitas, pero yo había tirado todo a la basura. Y vi la cruz, me arrodillé y me recordé lo que decía Sant Ignacio de Loyola. Mira lo que hice por ti. ¿Y tú qué haces por mí? Y este momento cambió de vida. Entrego su vida a Cristo y al sacerdote. A un momento, hermanos, hay que tomar conciencia que solamente tenemos esta vida para dejar al Señor reinar en nuestros corazones. Hay que pedirlo. Hay que pedir una verdadera purificación. No podemos vivir pagando la consecuencia del pasado. No podemos vivir mirando atrás. No podemos vivir bajo el yugo del mundo, de sus costumbres, de sus costumbres. No podemos vivir constantemente bajo la opresión y el yugo del maligno. No podemos vivir como los ateos. No podemos vivir como paganos. Si estamos aquí, en la casa de Dios, debemos vivir llenos de Dios y recibir esta verdadera alegría del cristianismo. Esta verdadera alegría de ser discípulos íntimos de Jesús resucitado. Entonces hay que morir. Cuando Jesús dice a los fariseos, a los sacerdotes, destruyen ese templo y en tres días lo levantaré. ¿De qué hablaba? De su muerte y de su resurrección. Es decir, de su Pascua que vamos a celebrar pronto. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice que si morimos con él, viviremos con él? Habla de nuestra Pascua. ¿Queremos o no que muera el hombre viejo? ¿Queremos o no que nuestras malas costumbres mueran y se quedan clavadas en la cruz? ¿Queremos cambiar costumbres quizás que no están realmente en la luz del Evangelio? ¿Queremos orar en familia? ¿Queremos hablar de Jesús a los demás? ¿Queremos leer la palabra de Dios diario? Si es la palabra de nuestro Dios, un día sin palabra de Dios, sin lectura de la Biblia, es peor que un día sin comer. Pero, pues, estamos tan acostumbrados a no leer la palabra de Dios que eso no nos crea molestia. Pero no vamos a olvidar de comer. Acuérdense que Dios dijo que el hombre no se nutre solamente de pan, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que cambiar, hermanitos. Jesús viene con el fuego de su amor hoy y les dice a cada uno, yo quiero que tú seas feliz, pero no serás feliz si no me dejas reinar en tu corazón, si no me dejas purificar tu corazón de todo lo que no me pertenece en ti, de todo lo que no me pertenece a mi luz. ¿Por qué no quieres mi felicidad a mí? Si soy un Dios celoso, estoy celoso de tu libertad, estoy celoso de tu felicidad. Yo no quiero verte más esclavo del mundo, de la carne y de las tentaciones, de las influencias de los que no conocen a Dios. Yo te quiero libre, como yo. Mi palabra es la verdad. Lo dije. El discípulo escucha la palabra del Señor y la palabra lo libera. Nos libera de todo nuestro Jesús. Jesús es maravilloso. ¿Por qué les digo eso? Porque Él me pide de decirles a ustedes porque Él les quiere ver felices. ¿Cuánto tiempo piden a Dios todos los días? Hazme feliz. ¿Vamos a esperar el último día para convertirnos? ¿No vamos a aprovechar de este tiempo de la vida con este libre arberrío para elegir libremente a Dios? ¿No vamos a tomar estas armas de la palabra de Dios y de la oración para resistir al mundo, al mal? Dios quiere darnos todo. Benedicto 16 decía que Cristo no toma nada, entrega todo. Lo único que va a tomar Jesús, volcando, tirando las cosas, rompiendo los ídolos, nuestros deseos, proyectos demasiado humanos, como hizo ahí en el templo de Jerusalén, ya mandando a volar todo eso para que este templo, esta casa de Dios sea bella, pura, para que nuestro corazón sea bello, puro, libre. Lo único que va a hacer, si tú le pides, es enviar el fuego de su Espíritu Santo para que arde en ti y para consumir todo. Todo comienza con una dulce herida de amor, un dulce fuego del Espíritu Santo que te transforma. Es lo que hay que pedir en este tiempo de cuaresma. Voy a hacer esta bella oración para terminar. Para que el Señor, como dice Isaías, nos haga volver en su montaña santa y nos colme de alegría en su casa de oración. Es eso lo que dice Jesús cuando dice el celo de tu casa me devora, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Digan conmigo, todos juntos, mi amor, mi todo, que tu amor me inunde por todas partes y arde en mí todo lo que no te pertenece haz que se consume, que desaparezca. Todo eso va hacia ti para que lo puedas consumir, quemar. todo lo que pueda entristecer tu corazón. Pidamos a Jesús, díganle, yo no te quiero entristecer, Señor. Yo no te quiero hacer sufrir. Yo no te quiero dejar solo en mi corazón, en mi vida. Yo no quiero. Yo no quiero que llores adentro de mí, entristeciendo, como dice la palabra, tu Espíritu Santo, ven, ayúdame, Jesús. Soy un hombre pobre, soy una mujer débil y pobre también. Visítame hoy. Hoy, Jesús, en ese día, te suplico, oigo tu palabra resonar en mi corazón y acepto que vengas con el poder de tu amor porque tienes celo para mí, de mi libertad y me quieres totalmente tuyo. Hoy te doy el permiso, Jesús, de hacer lo que tú quieres en mí. Líbrame de todo, líbrame de toda opresión, líbrame de toda mentira y dame esta gloriosa libertad de los hijos de Dios. Amén.